8 y 35 de la mañana después de un apagón que nos dejó fuera de la transmisión por algunos minutos hemos logrado sobrellevar este imperfecto técnico y continuamos con nuestra segunda entrevista aquí en la clave hemos invitado a Francesco Tabaki quien es presidente de la Asociación de Ganaderos de Litoral y de Galápagos me confirma producción si lo tenemos a Francesco ok, estamos solucionando ahí un breve tema técnico pues bueno, le agradecemos a Francesco Tabaki por su tiempo y por estar aquí en la clave, buenos días buenos días Jonathan, gracias por la entrevista, gracias por el espacio sí, bueno, gracias a usted por estar acá quiero consultar, entre otras cosas, en las últimas semanas ha sido, digamos, ha estado dentro de la palestra pública debido a su video, hablándole directamente al presidente sobre los hechos y sus dichos al alcalde de Balao quisiera consultarle primero que nada, cómo está el contexto de los ganaderos en estas últimas dos semanas sobre todo donde se ha conversado sobre los precios de los insumos y demás buenos días nuevamente usted es Johan sí, Johan disculpe que lo confundí no se preocupe bueno, el sector ganadero está trabajando está siempre los siete días de la semana inclusive dio un claro ejemplo durante la pandemia durante los días más difíciles de la pandemia que el sector está en una segunda línea después de los médicos de la gente que atendió a toda nuestra gente a todos nuestros enfermos estaban los agricultores y los ganaderos que eran quienes nos proporcionaban los alimentos de manera puntual de manera seria durante todos los días de la pandemia en todos los mercados y en todas las mesas de los ecuatorianos ahora nosotros esperamos poder seguir adelante con el sector y que el sector no solo ofrezca solución para problemas de nutrición problemas de abastecimiento sino que ofrezca empleo que al final es lo que todos queremos en nuestro país mi estimado Johan bueno, Francesco quiero conversar primero sobre los insumos los insumos agrícolas que ahora están digamos se está hablando mucho de ellos sobre todo por parte del Ministerio de Agricultura quiero saber primero si su asociación tiene una relación directa con el Ministerio de Agricultura si están teniendo un intercambio para entender más o menos cuáles son las problemáticas o hay una distancia que es lo que he percibido leyendo al respecto bueno nuestra la Asociación de Ganaderos está afiliada desde hace 80 años al Ministerio de Agricultura y Ganadería ha sido impulsadora de la vacunación contra la fiebre aftosa lo cual es un éxito en el Ecuador y en Sudamérica ha sido un referente nacional de lucha contra el contrabando y asimismo generadora de empleo nosotros no estamos distanciados del Ministerio para nada si es que hay ahí en el Ministerio algún elemento que no tiene pues algún acercamiento es una lástima y referente al video que yo hice porque quizás eso es lo que pueda generar ciertas expectativas es un video créame que con todo respeto es un video en el cual nos vimos identificados la mayoría de los ecuatorianos y la mayoría de los guayacenses especialmente los que estamos en el sector agropecuario agrícola y ganadero porque nos vemos abandonados vemos que las promesas que nos han hecho todavía no se comienzan a cumplir que todavía se están demorando yo entiendo que a veces se pueden demorar ciertos ofrecimientos ya vamos casi un año el problema bueno y tienen tres años más para cumplirlo pero el problema no es que tan rápido cumplan eso el problema es que usted no ve la voluntad por así decirlo no está viendo la voluntad de que avancen sí porque al final del día saldrán las mismas excusas de siempre las excusas alteras no hay plata estamos sin flujo el país está endeudado tenemos otras otras prioridades pero lo que les pedimos es que al menos lo que se hacía bien en gobiernos anteriores digamos que lo poco que se hacía bien en gobiernos anteriores de lo que tantos nos quejábamos que eso sí lo cumplan que eso lo sigan haciendo y hasta lo mejoren pero lo malo que se hacía eso que lo eliminen no hay problema ok entonces en todo caso lo que percibo de lo que usted dice es que habían cosas que se hacían bien que no eran muchas pero que ni siquiera esas cosas que se hacían bien se han mantenido eso es lo que percibo de lo que está diciendo mire le hablo sobre el caso de la vacunación contra la fiebre aftosa ok el país es un país libre de fiebre aftosa desde hace 10 años ¿por qué motivo? porque se ha vacunado a todo el lato ganadero de manera periódica sistematizada puntual y con una cobertura del 100% del lato durante dos veces al año digamos que la vacunación y el refuerzo y se lo ha hecho siempre y es la primera vez en 10 años que estamos desfasados se debió haber vacunado en diciembre no se vacunó no hay las 5 millones de dosis que se necesitan hay menos de 200 mil dosis que es lo que están más o menos repartiendo ¿por qué más o menos? porque tampoco tienen a los brigadistas tampoco tienen los contratos de las brigadas ¿y por qué está pasando esto? porque la vacuna no fue comprada las brigadas no fueron contratadas en el periodo de la ministra que salió hace poco tiempo se olvidó o no lo quiso hacer entonces cualquier cosa que nos digan ahora no es verdad no es verdad pero tenemos un sistema que nos está todo el tiempo promocionando estamos vacunando estamos trabajando estamos dándole crédito a los agricultores y a los ganaderos estamos dando incentivos y se va estructurando algo que no es pero los agricultores y los ganaderos la gente que está en el campo en la ruralidad sabe que esto no está pasando los ganaderos entienden que ellos no son parte de esta campaña de comunicación que alimenta esta narrativa de que están haciendo todo lo que se supone que deberían estar haciendo Francesco he leído mucho sobre lo que usted está haciendo recorriendo la provincia del Guayas tengo que preguntarle con toda franqueza si está preparándose para ser candidato a prefectura o algo así en las siguientes elecciones bueno estoy contestando muy a menudo esa pregunta se ve que mis recorridos los cuales los hago con muchísimo gusto están impactando en lo político le quiero decir algo pese a que no lo he descartado tampoco lo he considerado yo sostengo que una persona o todos cuando empezamos a hacer algo debemos empezarlo bien y debemos terminarlo bien yo por ahora soy presidente del gremio de los ganaderos y tengo que terminar mi periodo en el mes de abril ya después de cuatro años en el cargo de presidente y por ahora eso es lo que tengo en mente después veremos qué pasa bueno y en estos recorridos para quedarnos en esta parte qué es lo que he encontrado aparte de las carencias que ya mencionó me imagino que los ganaderos de todas las partes de Guayas tendrán algún punto en común bueno lo malo está no sólo en las provincias de en la provincia de Guayas está en todas las provincias del litoral y en general en todas las provincias del país se ven vías dañadas se ve ausencia de fuente de puentes se ve falta de caminos lastrados se ve falta de incentivo al sector en general al sector ganadero y al sector agricultor se ve falta de conectividad falta de educación falta de salud tenemos muchos problemas bastantes problemas quizás los mismos que están en las ciudades principales pero la distancia los agudiza sin embargo lo bueno es que hay trabajo es que hay optimismo de que hay buenas vibras de que hay gente que está queriendo sacar adelante y que constantemente produce para el resto donde está la mitad de los ecuatorianos en el sector agropecuario produciendo y dándonos buen vivir lo esperanzador es que podríamos generar el doble de trabajo si todos llámense en prefecturas municipios asociaciones empresa privada sociedad civil todos empezamos a empujar el carro en el mismo sentido en este contexto digamos estamos ahora febrero si no me funciona mal el reloj el calendario biológico como les ha pegado como los ha golpeado el invierno digamos hemos visto imágenes en zonas en zonas urbanas no quiero pensar de como está en las zonas rurales y sobre todo en las zonas agrícolas bueno Johan yo creo que todos los periodistas y los reporteros en esta época del año empiezan a ponerse las botas los encauchados porque saben que comienza a llover y que alguna parte del litoral se va a inundar así pasó en Balado así pasó en Salitre y recién se abrieron las puertas del invierno recién ha comenzado a llover así que va a seguir lloviendo va a seguir lloviendo y ojalá que todas estas entidades que hemos mencionado se pongan se pongan a trabajar se pongan pilas porque si no las desgracias van a seguir ocurriendo y no podemos culpar a los de antes ahora los responsables somos los que estamos aquí claro y sobre todo viendo que el gobierno generalmente se dedica a dejar plasmada una narrativa en la que le echa la culpa a los gobiernos anteriores es digamos es algo común he escuchado a bastantes personas de distintos ámbitos mencionar lo que usted dice 8 y 45 de la mañana le agradezco por su tiempo Francesco queda abierta la invitación para una siguiente ocasión Johan muchas gracias un gusto y nos vemos pronto ¡Gracias!